Más información, los cementerios nacionales, por ejemplo, han tenido que cambiar su regulación con respecto a los cepelios. Y es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos tiene más información al respecto. Adelante, Alfredo. Así es, Eli, gracias y muy buena tarde. Amigo televidente, qué gusto saludarle. En efecto, tenemos información importante bajo el contexto de las medidas de prevención que se están dando para evitar la propagación del COVID-19. Me encuentro ubicado en el interior del cementerio general, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. A mi lado se encuentra el licenciado Milton Guillén, quien es administrador de este recinto. Y nos estará comentando cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que se toman acá en este lugar. Importante conocer estas medidas debido a que se registran inhumaciones prácticamente todos los días y se tienen restricciones ya en este lugar. Sí, buena tarde, mucho gusto. Así es, como usted lo indica, hemos implementado algunas medidas de prevención con la intención de evitar que se vaya propagando la situación esta del COVID-19. Y, pues, derivado de ello, hemos tomado decisiones tal y como permitir un ingreso máximo de personas por inhumación. Así como brindarles algunas medidas como tomarles temperatura, brindarles alcohol en gel al momento de su ingreso. Para, pues, evitar que personas que presenten algún síntoma puedan hacer su ingreso en dicha inhumación. Licenciado, las puertas del cementerio están cerradas. Sin embargo, eso no quiere decir que no se permita el ingreso. Las personas pueden ingresar tomando estas medidas de precaución necesarias. Así es, nosotros tenemos cerradas las puertas, pero principalmente lo estamos realizando para que no ingresen muchas personas al momento de tener la necesidad de acceder por alguna inhumación. Los servicios que nosotros prestamos los estamos prestando absolutamente todos, sin ninguna restricción, simplemente bajo las medidas que les estoy comentando. Algo muy importante, licenciado, no es permitido el ingreso de niños ni adultos mayores. Así es, estamos pidiéndole a las personas que ingresan acompañando inhumaciones que, por favor, eviten ingresar con niños, con menores de edad. Y así también con personas mayores de 60 años, tomando en cuenta que, de alguna forma, son personas bastante vulnerables en esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, licenciado, por esta importante información. Usted ya lo sabe, allá en casa, de 10 en 10 están entrando las personas que acompañan las inhumaciones acá en el Cementerio General de la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Y sobre todo, también la restricción que se tiene, no dejar ingresar a niños y adultos mayores. Ese es el reporte que tengo a esta hora. Conjunto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.